¿Qué es el Fondo Editorial Municipal? Concejal Amiód, se acaba de aprobar un proyecto que realmente va a venir muy bien para toda la gente que escribe aquí en la ciudad y que de alguna manera no tiene la posibilidad de imprimir su libro. Este proyecto que es el Fondo Editorial Municipal, ¿de qué trata, Alicia? Bueno, la verdad que este es un proyecto de ordenanza creando un fondo municipal con aportes, digamos, del municipio, pero también de aquellos autores que puedan aportar a la edición de un libro. Y no se habla solamente de libros de poesía, digamos, de índole artístico, sino también de publicaciones de tipo científico. Es decir, bueno, esta ordenanza que lleva tres años aquí en el Consejo, que es una iniciativa de este bloque, revivió a raíz del libro de geografía y, digamos, de la campaña que se hizo en pos de un libro de geografía. La verdad que el municipio debiera tener hace mucho tiempo, si bien, digamos, en el ámbito municipal el archivo histórico hace sus propias publicaciones, los hace con fondos de terceros. Es decir, hay sponsors que auspician esto. Hay muchas veces que hay autores locales que financian sus propias ediciones y hay otros que realmente no pueden. La verdad que el municipio ha editado en los últimos años muy pocos libros. Los últimos se hicieron durante el centenario de Punta Alta, hace muchos años ya. Y hay libros de carácter científico, de material, digamos, de consulta muy importante, como los libros de historia, los libros de geografía y demás, datos y estadísticas del municipio que serían buenos que tuvieran difusión. Y, bueno, ahora se habla que, digamos, a través del convenio que hizo el Intendente con la UPSO también va a haber un observatorio. Es decir, que sería bueno que tuviéramos un fondo editorial y que este fondo editorial, como establece la ordenanza, sea una cuestión democrática abierta. Es decir, aquí van a tener participación el director de Cultura, que es la autoridad de aplicación de la ordenanza. Van a tener participación en los centros de escritores, en las entidades que agrupan a los escritores, a los autores locales, las bibliotecas populares y, por supuesto, también el Consejo Deliberante. Esto, digamos, le da también, digamos, hay una parte de esta ordenanza que, por supuesto, va a haber que reglamentarla, pero le da a la Dirección de Cultura las facultades y la posibilidad de muchos tipos de trabajos, no solamente un libro de poesía o una novela, es decir, del hecho artístico en sí, sino también la divulgación de publicaciones de tipo científico. ¿El dinero saldría de lo que es cultura? De cultura y de distintos aportes. Es decir, la ordenanza está abierta a hacer un fondo, digamos, con aportes privados, con aportes de los mismos autores, así que, digamos, da muchas posibilidades. Y en el caso de que no se pudiera, la financiación totalmente del municipio. A veces nosotros podemos lograr subsidios de entidades provinciales, de legisladores y demás, así que este fondo está abierto a que se pueda enriquecer. ¿Y quién decidiría qué publicación se haría? Bueno, esta comisión anualmente se va a reunir y va a decidir qué tipo de publicaciones se van a editar ese año, cómo se va a hacer, digamos, está abierto. La idea es que sea una herramienta que tenga como eje la Dirección de Cultura, pero que sea abierta, participativa. Yo quiero decir que esta ordenanza estuvo durante 3 años debatiéndose en el Consejo Deliberante. Ha sufrido muchas reformas. Nosotros, como muchas otras normativas municipales, hicimos una apertura y yo debo decir que hubo 3 personas que colaboraron muchísimo en la elaboración de esta normativa, que fueron Gladys Hacha, Sergio Soler y Hernán Beltramos. Escritores locales que colaboraron mucho a la hora del armado, porque yo quería una herramienta que realmente fuera útil y nos sirviera a todos. La verdad que el Director de Cultura anterior, de la gestión anterior, nunca quiso opinar sobre esta normativa y, bueno, se fue, digamos, no sé por qué pasa con las normativas de cultura y no con otras. Siempre la Comisión ha puesto a consideración del Director de Cultura la posibilidad o la viabilidad de éste. Y la verdad que Fernando Quiroga nunca lo apoyó. Bueno, ahora Gustavo Buscairol y la Comisión de Cultura, la nueva conformación de los nuevos concejales ingresantes y demás, la volvieron, digamos, hace ya 2 o 3 meses que estaban trabajando en el tema. El Director de Cultura vino a la Comisión. Bueno, debo decir que yo no formo parte de la Comisión de Cultura. Y la verdad que estamos muy contentos. Muy contentos, primero, que haya un funcionario como Gustavo Buscairol, que se haya tomado el trabajo de investigarlo, de tomar la normativa, de buscar la viabilidad del proyecto. Y estamos todos muy contentos. Muy contentos. Toda la Comisión en este caso y nosotros, por supuesto, después de tanto tiempo, de tantas modificaciones, de tantas idas y vueltas, lograr una herramienta que sabemos que va a ser muy importante para el municipio, en el sentido de que jerarquiza el área de cultura, y para todos los escritores que van a tener una herramienta real para poder publicar sus obras.